Tenemos ya listo el reporte del pronóstico del tiempo a esta hora y de este lado del estudio que bueno que pueden acompañarnos es momento de destacar que sucede durante este jueves en el territorio nacional y donde todo se vuelve más que estable una muy baja probabilidad de precipitación las temperaturas siguen siendo altas en el centro en el occidente también hacia el sur un ambiente cálido a caluroso valores por encima de los 30 grados y una baja probabilidad de lluvia también para el noreste aunque llegó anoche un frente frío que ha aportado un descenso en la temperatura en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila este sistema frontal ha sido seco solamente genera este moderado descenso en los valores y durante el fin de semana empieza a aumentar la temperatura en general para la mayor parte del país con estas altas temperaturas asociado a las altas presiones. Esta tarde en la Ciudad de México veintinueve grados parcialmente soleado caluroso más del ambiente caluroso para el próximo viernes y sábado si usted tiene actividades o planes al aire libre. No hay nada de qué preocuparse porque la lluvia está descartadísima solamente hay que mantenernos en constante hidratación y por supuesto protegernos de los rayos del sol. Nueve diez grados como valor mínimo máxima de veintisiete a veintiocho grados. Es un ambiente caluroso por la tarde en Monterrey veinticuatro grados parcialmente soleado y un ambiente seco. El próximo viernes y sábado parcialmente soleado veinticuatro a veinticinco grados como máxima en Monterrey todo el fin de semana con un tiempo templado por la tarde. Guadalajara altas temperaturas caluroso treinta y un grados de máxima hoy jueves parcialmente soleado también para el próximo viernes y sábado un fin de semana de altos valores treinta a treinta y un grados como máxima. En Apatzingán no se diga treinta y siete grados de máxima muy muy caluroso y soleado. Morelia, Chilpancingo, Ixtapa, Acapulco, Oaxaca y Huatulco treinta treinta y tres grados de máxima el abundante sol presente para Toluca templado veinticuatro grados y parcialmente soleado en este día. Puebla veintiséis grados parcialmente soleado así el panorama durante todo el fin de semana con veintiséis a veintisiete grados de máxima. En Jalapa y Veracruz medio nublado el viento sopla viento moderado veintiuno veinticuatro grados de máxima en Veracruz veintisiete grados soleado con viento. La temperatura en Veracruz ha ido disminuyendo. León veintinueve grados medio nublado viernes sábado soleado parcialmente soleado con veintiocho a veintinueve grados como temperatura máxima. Hablando de Pachuca el ambiente es fresco en este jueves veintidós grados de máxima parcialmente soleado viernes y sábado nubosidad parcial dieciocho a veinte grados como máxima con un ambiente fresco en Tamaulipas para Matamoros en Fernando Ciudad Mante, Nuevo Laredo y Reynosa soleado a parcialmente soleado con veintitrés a veintiséis grados como temperatura en Saltillo veinte grados parcialmente soleado fresco el ambiente pero también seco viernes y sábado tendremos un fin de semana sin precipitaciones y el ambiente fresco continúa con veintiuno a veintitrés grados como temperatura máxima. Ciudad Juárez después de temperaturas congelantes en esta mañana la máxima aumenta y alcanza dieciséis grados el cielo soleado el ambiente y es fresco por les por esta tarde y en Chihuahua diecisiete grados y el cielo medio nublado Piedras Negras, Ciudad Acuña, Monclova, San Luis Potosí, Zacatecas, el cielo soleado ha despejado con valores que oscilan entre los dieciocho y los veintitrés grados por la tarde. Durango, veintitrés grados, medio nublado, parcialmente soleado, seguimos sin lluvia también para la laguna con veintitrés grados y parcialmente soleado. En el noroeste ha ido incrementando un poco la nubosidad pero sin precipitaciones. En los mochis, Ciudad Obregón, Culiacán, La Paz, Los Cabos, Mazatlán, veinticuatro a treinta y tres grados de máxima. La nubosidad es media o bien parcial en Hermosillo, treinta y un grados y parcialmente soleado para Tijuana, veinte grados, fresco, parcialmente soleado, Mexicali, medio nublado, veintiocho grados como temperatura máxima, ya cambia a completamente soleado durante todo el fin de semana. En Cancún, Mérida, Campeche, Chetumal y Cozumel, el cielo es soleado con una máxima que oscila entre los veintinueve y treinta y cuatro grados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que tengan un maravilloso día. Cuídense mucho.